La depresión para los psiquiatras es definida por un manual que se llama el DSM-5, que es el manual que utilizamos todos los psiquiatras del mundo, y consiste en tener un periodo de al menos de dos semanas de tristeza profunda la mayor parte del tiempo y o pérdida notoria del interés o placer en las cosas. Uno de esos dos o los dos, más cuatro de los siguientes síntomas. Puede haber alteración del sueño, dificultad para conciliar, dificultad para mantener, despertarse más temprano o tener un sueño no reparador. Alteraciones en el apetito con aumento o disminución de peso. Generalmente en estas pacientes es más la disminución del apetito y se acompaña a disminución de peso. Hay problemas para concentrarse, hay problemas para tomar decisiones, hay muy baja energía, hay sentimientos o pensamientos de desesperanza marcados, se sienten que no van a superar los problemas que tienen, fuera de eso ideas de minusvalía, sentencia inferior, sentencia que estorban, e incluso ideas de muertes y en algunos casos se puede culminar con un suicidio esta enfermedad. Si nosotros miramos qué es una depresión y qué no es una depresión, porque es que cuando la gente habla, es que me siento deprimido, eso no quiere decir que tenga una enfermedad, lo que se llama depresión. Es importante como aclarar un poquito los términos. Primero, la depresión no es una tristeza normal. La depresión no es una reacción normal a los problemas de la vida. La depresión no se trata con consejos y mucho menos con críticas. La depresión es una enfermedad, pero es una enfermedad que es tratable. El cáncer puede tener una serie de síntomas que comparte con la depresión. Entonces es muy importante mirar los síntomas que son propios de la depresión, como lo mencioné ahora, la tristeza, la falta de interés, la falta de ánimo, los pensamientos de sentirse inútil, estorbada, de desesperanza, de culpa, e ideas de desear morirse, que son propios de la depresión. Porque muchas veces en el cáncer hay otros síntomas que son alteración en algunos síntomas físicos. Puede haber alteración en el apetito en las dos, alteración en el peso, alteración en la energía, o sea, una baja energía, problemas de concentración y problemas de sueño. Entonces, en la población oncológica es muy importante una evaluación para hacer un buen diagnóstico de la enfermedad y distinguirla y obviamente hacer el tratamiento correspondiente. Gracias. 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 Gracias.